Disculpen que me encuentran con el cuadro todo desordenado. ¿Saben quién soy yo? Ni la más puta idea. Pero no leen los diarios. Yo soy Frida Kahlo y este es mi autorretrato. La verdad que de chiquita me gustó pintarme, pero me pintaba con maquillaje, con sombra, con base. Pero esta vez me pinté al óleo. Como pueden ver, no tuve tiempo de afeitarme, pero por lo menos las cejas me las peiné con raya al medio. Tengo que estar presentable para la inauguración de la colección Constantini. Este hombre de acá, de la Argentina, pagó tres millones de dólares por mí. Y ni siquiera me tocó. Eso es un caballero, la verdad. Pero les digo que estar colgada todo el día no se lo deseo a nadie. Ni a un garabato de miró. La verdad que me aburro como un cuadro de Sarmiento. Todo el día sola, porque este hombre trabaja mucho. A lo sumo pasa el mayordomo, se toma una copita de jerez, me pasa el plumero y a la mierda. Me contaron que en la subasta casi me compra Madonna. Yo les digo la verdad, ustedes no se ofendan, pero hubiera preferido terminar colgada arriba de la cama en el dormitorio de Madonna. Qué quilombo. Ahí parece que sale Warren Beatty con los consoladores, entra Antonio Bandera con el látigo. Sale el equipo entero de los Chicago Bulls, entra la policía. Y acá estoy con mi mono Saúl, saludá. Decía algo. Mejor que esté tímido. Solo a mí se me ocurre pintarme con un mono y un loro, los dos animales más hincha pelotas de la creación. Al principio me había pintado un conejo en la cabeza también, pero ya tanto bicho me quitaba protagonismo. Yo sé, hay que decir la verdad que por el precio que pagaron por mí, soy la número uno de los retratos femeninos. Me vienen con la Yoconda, esa gorda estúpida. No sabe posar, porque está medio riéndose, por favor. Reírse de Leonardo da Vinci, qué irrespetuosa. En el fondo una pelotuda. Y otra loca, la que tiene fama también, es la maja desnuda. Esa gorda también, tirada en un cuadro. Tiene suerte que terminó en un museo. Ese cuadro había que colocarlo en una gomería o en un taller mecánico. Parece que abrieron el museo y ya viene la gente. Ay, Dios, qué castigo. La cantidad de boludeces que tengo que escuchar por día. Que los colores son divinos, que soy naif, que la luz del cuadro, que la sombra, que a uno le hago acordar a la abuela, que por las cejas parezco manolito. Que el loro debe ser afanado, que me acuesto con el mono, por favor. Qué sacrificio ser una obra de arte. Un día de estos me compro un litro de aguarrás, agarro un trapo y no me ven más. He 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 he. Fantástico.